Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el... ...latinoamericana que viene aquí a España de... Joder, es que vas a la plaza más concurrida, a Arroyo de Madrid, a... ...a Sol, y está la gente con el móvil sentada en un banco. Son muchas partes de Latinoamérica impensables. Sacas el móvil en mitad de un banco y te lo robas. Ya, claro, y pues está más tranquilo. Hombre, aquí te lo roban, te distrayéndote. Estás en McDonald's o algo, se te acercan, te cuentan una historia y te hacen... Sí, aquí también, pero sí que no es... Claro, aquí también te roban móviles, pero no es tan habitual. O sea, yo creo que es la forma. Aquí igual ni te enteran, ¿sabes? Y luego allí es más agresivo. Para mí la verdad que yo estuve un mes entero en Colombia y no me robaron nada, ni estuve inseguro en ningún momento, ni nada. ¡Vamos! Y íbamos con pinta de turistas, o sea, tampoco... Ya... A spin 3. Abajo del todo, no sé que se la ha perdido. Sí, estoy aquí... O el dron normal. No sé si tiene un dron. No sé si tiene un dron, no sé si hay otro dron, no sé si hay otro dron. Ay, le he fallao, mi catch es en la mar, le he fallao Que fan soy de ese ángulo en consulado Yellow 1 Yellow 1 Delas, donde? No se si se habrán salido Se ha cruzao He crossed, he crossed Tio, ey, a mi me mataron así, me enfado un monton La ha matado Zego No, la ha matado Distranga el hp dónde? No se... Yellow, yellow, yellow Heyer, hoo, hoo Soy yo de Rosario Acá en Argentina. 무�erven Por lo menos es una locura Hace una semana Te le pagaron un tiro a un hombre Por negarse a darle la billetera Con sus documentos Le han liado Porque en España Matar a alguien O sea Aquí en España Hay poquísimos asesinatos Y la gente que mata Los trincan generalmente Si son asesinatos Rollo de desarrollo Si es rollo mafias y tal Pues igual no Igual nunca se encuentra Y tal ¿No? Pero si es Si es un asesinato Por un robo Lo trincan siempre Muy rara vez Se mata por robos aquí Aparte que es que aquí La pena como asesines Es muchísimo mayor En la cárcel Bueno también la precariedad Si es que al final Siempre donde hay más pobreza Pues hay más robo Está claro Porque al final la gente Tiene que Bocarse las mañas Trincar es que te arresten Es verdad Miguel No puedes usar eso Si compartimos idiomas Bueno el mismo idioma es Pero ¿Será verdad esto Que estoy oyendo? Si si Era verdad Era una maru loca Breachéan o no Bien por detrás también La hash la tengo yo Desde el vertical Tal vez No hay nada Por detrás Pero ahora no he entrado Por otro lado Tío Justo aquí hay un ventilador No es tan tío Arriba Arriba Soul, 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 like No, no juega a ninguno No, no juega a ninguno Spite Bueno pues me está escuchando Arrastrarme Argentina Sales a la calle Y tenéis miedo Oye pues que viene Para ir de hacer turismo Vamos a hacer el El truco Las figuras de la vitrina atrás Son todos los funkos De Rainbow Bueno hay alguno Del Street Fighter Hay por ahí Bienvenidos al mejor Escondite de todo el juego Mira Tú te quedas aquí Zumba Ico Y os miran Y dicen No hay nadie Vamos a meter un drone Meten un drone No te ven Porque nadie dronea aquí Claro ¿Quién demonios va a dronear esto? Si el Grig está disparando Se mira Igual pues sean Ves Tira las flashes para allá Mete en Nomad Entra uno Lo matas Y si No David Voy Voy ¿Qué haces ahí en el suelo? ¿Por qué no hablas? Me voy ¿Ves en el pedano? Hostia Lo otro está aquí atrás Detrás de ti Detrás Está disparándose con un palillo en la boca Bueno se lo quitaron No sé si se lo quitaron No sé si se lo quitaron ¿Tú qué vas eh Miguel? Vamos a todo el LAS Yo LAS Voy a ver si hago un poquito de RAPED Y corto ángulos Voy a empezar aquí Puta madre Me vio Pues se me había subido Vamos a ver Vamos a ver Qué hace el señor Bueno se está droneando Vamos con otro David que pega La host Ah no creí que lo había matado Le pega el meneo De su vida Pero no Está holdeando Tiene el ángulo pillado Le está jugando un poquito Puede que pierda Se trade Tiene que aguantar Recordemos que tiene Defuser De momento su compañero Al final fallece Lo hemos perdido Droneando la zona de A Sabe que hay Capcans Se lo volvemos a pinear Por si acaso Seguen puseando Ese que se lleva la kill Rasca al 0 La otra kill Se queda en un 2 vs 2 Ojo pero mata Desde descargar las traseras Se queda el 0 Situación de Clutch 1 a 2 1 minuto 42 en el marcador One behind the bomb of A Uno detrás de la bomba de A Lo sabe Tiene miedo del otro Tiene 0 You got it You got it bro Tiene sus habilidades Tiene sus habilidades Que puede usar Para intentar Trackear Le vamos a dar La info Porque si no ¿Sabe dónde están los dos? Estar lo neando demasiado Tendría que aprovechar Sabe perfectamente Que hay uno en el pasillo Para allá Con todas las cosas Que puede hacer el 0 Es un poco amarillo Vamos a ver Que traman los morenos De momento Amarillas limpio El hatch está limpia ¿Has droneado Lampilla y eso? Sí, ¿no? Sí Vale Voy contigo Hay uno injured What the fuck Joder Se ha cargado en serio A los Cuidado que no nos suban Corta Hay uno arriba del todo Cuarto Cuarto La puta Zami Tío Se ha escapado Mira ese Pues tenemos que dronear Vamos a juntarnos con la Iana Porque en vertical No creo que le pillamos Creo que está en coche rojo Claro Sí, le veo Joder, tío Está A uno de vida Eso te parece Deja de distraerte Y si te va a distraer No juegues rankers F*** Encima No veo nada Vamos pa' allá Méralo Me cago en la p*** La mítica La cuchilla La blitz Están 12 Vamos a matar Si es que antes Me ha matado de chilepa El gilipollas ¿Es en serio? Sí El pulso está debajo El pulso Muerto, muerto, muerto Uy, menos mal Ya me estaba bajando Tío Ya te he ido Poco estoy haciendo aquí Me voy a mover Vamos a ver Vamos a ver Que drone Un pelín Vale Esto está regalado Voy a entrar por aquí ¿De dónde? ¿Por dónde vas? Por... Esperad Está regalado Es que el defuser Está abajo Sí, la estoy viendo Entrar Se va Voy con el pirata Mierda Muerta Samelo Está plantando Está plantando Hostia Qué huevo Hostia Me... Puerta David Se mete Vale Cuarta Da igual Vale, vale Vale Va defusando Otras Hostia Qué buena Quiero Pues no he visto Es que Estados Unidos Que país No he visto Un vídeo De Estados Unidos De un pibe Que no le gusta El pedido Que le ponen En un matonas O algo así En un drive-thru Se lo tira En plan a las chicas Que le están atendiendo Tira por la ventanilla La ventanilla Del drive-thru Y coge la piba Que le tiran la comida Se saca una pistola Y le empieza a pegar De tiros Al notas En el coche Y yo Pero tío No Qué país De mierda Hermano Como la canción Tío De This is America Tal cual Te pueden matar Por reinfadarte Con un pedido Del McDonald's Es que imagino Es que entreguen La sanidad Está muy mal Ya hay mucho loco Es que está lleno De locos Y que se permiten Las armas Tío Es que vaya combinación Si tienen el combito Hecho Joder Amaru Uy Eso es fast plan Si Fast plan Fast plan Hay que run Hay que hacer run out ¿Vais a hacer fusión? Me la pega tío Igual se puede fusar Joder Lo han hecho súper tarde Vale tío No me he enterado Hay uno de los ramper Dale dale Esperante 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 Corre No me he enterado 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 Ay lástima Me quedo yo solo Están jodiendo a Karpas ahora Hay uno arriba Vale vale Si si puedo Que lo han anulado Hay uno arriba Menos mal Arriba del todo En la hatch o que No se han roto la ventanita esta de aquí arriba Bueno no puedo usar el martillo De momento No ha abierto la hatch Vale le veo ¿Puedes mirarme el drone? A ver Espera No se cual es Este de circulares No Si Sigue ahí Si sigue aquí Aquí Pin 2 Pin 2 ¿Puedes hacer ruido ahí? ¿La ventana? Si Muerta Vale Puedo seguir usando el martillo Muerta muerta Ah te lo has cargado Vale Vale Enciende mi ángulo ¿Sabes? No me he catroneado Ay no Mierda Me he equivocado Ay A ver A ver Voy a hacer Voy a ver Mira a ver Mira a ver A ver Mierda ¿Quién no ha botado esa piña? 1-1-1 ahí, 1-behind del Pilar Joder, no se muere Vale, 1-1 ahí, otro behind del Pilar No sé, lo puedo tirar ahí Hostia Dale No, me mata el otro, mierda Muerto Vale, puede ser el del Pilar Muerto, madre mía, chico Joder, me he tirado con tu candela, no sé ni por qué Vamos, GG, GG Claro que sí, hombre ¡Vamos, vamos! Y esto, como mola, ¿no? De los salos ahí Toma Dios Mola bien, esto Estén Hago